Hola, buenos días. Hoy estoy en Guadalajara y vamos al zoo. Ya hemos estado en el zoo antes y he grabado vídeos en el zoo. Hoy hemos ido al parking y todo el mundo ha tenido la misma idea. Todo el mundo ha cogido las plazas de parking así que tuve que buscar parking en otro sitio. Estamos con Damián, Sebastián está, mi hijo Daniel y su novia, su prometida Charlotte, y luego mi mujer. A ver, vamos a empezar. ¿Qué pasa? ¿Vas en el zoo? Sí, vamos al zoo, ¿no? No, no, no. ¿Por qué estás allí tú? Se está escondiendo. Este es un zoo con animales de España. Todos los animales son de España, y claro que se han hecho daño o algo así, pero de momento no hay, no hay. Solamente un pájaro negro y nada más. Esa es la chica. Sin colores, ¿no? O con muy poco color. ¡Qué guapa eres! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Ok, vamos a ver a las cabras. ¡Hola, cabra! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¿Qué guapa tiene ese, eh? ¡Mira! ¡Ese sí! ¡Han dado la vuelta dos veces! una cola blanca de india ese por ejemplo todo un marrón menos la cola y una pata qué guapo aquí vienen todos hola es comida Bueno, a mí me encanta la naturaleza, pero guapo no es, ¿eh? Guapo no es con tanta piel suelta. Y es interesante porque aquí en España tienen el mismo nombre para una tortuga de agua y una tortuga de tierra. Entonces no sé qué son, si son de agua o son de tierra. Y mira, hay un atasco allí, un atasco de tortugas. Él está mirando. Eso sí. ¿Cómo se llaman estos? Hola, guapá. El que tiene... Mira este qué grande, Dani. Hola, guapo. Hola, guapo. Eres tan guapo. Tan guapo. ¡Dios! ¡Dios qué guapo! Unos emus. ¿Cómo se dice eso? ¿Es un emu? Un emu. Mira. Emu. No sé. Emu o emu. Ni idea. Están descansando. Están descansando. Aquí están un poco más cerca. Y se dice emu. Hola, emu. Hola. Emus. Y mira, viene un pavo. Miren el oso. Entonces los osos sí viven en Cantabria. Quiere bajar. Quiere bajar. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Muy bien, eh! ¡Pato! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío, qué grande. ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Pato! ¿Quién eres tú? ¿Es un buitro incendiado? ¿Es un buitro? ¿Es una especie de buitro? ¡Mira, papá! Parecen ser jóvenes, ¿no? ¿Ahora dónde estáis? Un paisan plateado, un paisan dorado, un paisan... ¿No me acuerdo? ¡Qué bonito, eh! ¡Tanto pecho! ¿Verdad? ¡Mira, un huevo! ¡Ah, sí, un huevo! ¡Es verdad! ¡Dani, han puesto un huevo allí! ¡Allí! ¡Oh, un huevo! ¡Es un huevo allí! ¡No! ¡No! ¡Este es el paisan lady! ¡Ah, sí! No es el vulgar, ¿no? ¡Ese es el lady! ¡Hola! ¡Estos son gallos! ¡Son gallos! ¡Son gallos! ¡Son gallos! ¡Son grandes, eh! ¡Están gallos! ¡Están bien! ¡Como azul con verde y todo! ¡Y negro! ¡Y negro! ¡Y negro también! ¡Sí, ni sé! ¡A que parecen que van a ser suaves, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Mira la pluma que tiene él fuera de lugar! ¡Son blanco palomas! ¡Palomas blancas! ¡Palomas blancas! Bueno, entonces ya hemos visto todo y nos vamos para casa vamos a pedir unas pizzas pero no hemos visto a las nutrias porque no salen muy a menudo pero bueno ha sido muy bonito todo y todo eso como de forma voluntaria todo eso gratis para la gente que me parece muy muy bonito las nutrias todavía no han salido están durmiendo pero cuando salen la energía que tienen es increíble ¡Suscríbete al canal!